Estamos con el licenciado Arturo del Castillo, que es el director de la Escuela de Educación de Atención Múltiple, número 33 de esta ciudad de Alamontemapacho, Veracruz. Licenciado, importante los trabajos que están llevando a cabo. Vemos cómo los niños están participando aquí en el taller de piñatas que se desarrolla en el frente al DIF municipal. ¿Qué nos puede decir sobre estas actividades? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí que estamos participando en el taller de piñatas. Es una propuesta por parte del DIF, una invitación que nos realizó la licenciada Lupita Cerna. Y pues ahora sí que aquí estamos todos los del campo. Pues es interesante cada uno de los trabajos que llevan a cabo los pequeños que se integran a esta institución. ¿Alguna otra de las actividades que están desarrollando estos jóvenes? Pues ahorita están realizando las piñatas. Posteriormente vamos a hacer otras actividades. Vamos a estar en espera de lo que nos diga el coordinador. ¿Están a futuro ya ajustando detalles para conmemorar, festejar el Día Internacional de la Discapacidad? Está cerca el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad. Estamos proponiéndole a la licenciada una actividad, que es el año con año realizamos un boteo en el Triángulo. Esperamos continuar con el apoyo de ellos. Licenciado, ¿algo más que quiera usted agregar? Nada, pues le agradecerles a todos ustedes por la aportación o el apoyo que le hacen a nuestros niños con discapacidad. Gracias, licenciado.